El estudiante universitario Luis Quirós fue capturado en León el 25 de agosto con otros seis estudiantes de la UNAM León y la UNAM Managua, entre ellos Amaya Coppens y Nairobi Olivas. Yvette Munguía conversó con él sobre más de siete meses de cautiverio y nos cuenta la historia de la resistencia de los presos políticos en la cárcel. La Policía Nacional de Nicaragua informa la captura del grupo terrorista integrado por Luis Arnulfo Hernández Quirós. Nos capturan paramilitares inicialmente, que las motocicletas se ponen efectivamente en frente de la calle del colegio y detrás inmediatamente la policía. Nos logra bajar la policía del vehículo en el que veníamos, pero quienes nos interceptan inicialmente son paramilitares. Posteriormente a eso, nos trasladaron hacia la dirección de operaciones de la Policía Nacional de León, después de un recorrido inmenso por todas las calles, después de habernos golpeado, porque al momento de nuestra captura nos golpean entre ellos a mi compañera Victoria Obando, que fue herida de gravedad lamentablemente en su momento, y al igual que Juan Pablo Alvarado, que fue herido, y nosotros el resto golpeados subimos a la tina de la camioneta, hasta que nos llevaron a la dirección de operaciones de la Policía Nacional. Luis Quirós fue detenido en León el 25 de agosto de 2018, junto con otros seis líderes del Movimiento Estudiantil 19 de Abril de la Ciudad Universitaria. Tres son estudiantes de la UNAM Managua y cuatro de la UNAM León. Después de su captura ilegal, fueron trasladados al Chipote, en Managua. Los días después, los presentaron como los autores de la quema del Centro Universitario de la UNAM León. Quienes quemaron el CUN son exactamente el Frente Sandinista ejecutados, aprovechándose de los disturbios universitarios del momento, y ellos, expertos en conspiración y en infiltrar personas desde adentro, ejecutaron la quema del CUN. Ellos saben muy bien que ellos quemaron el CUN. Y nos adjudican la quema como una estrategia de deshacerse a nosotros, como una amenaza universitaria desde la Ciudad Metropolitana de León. ¿Qué delitos le imputan a ustedes, tomando en cuenta que en el CUN también murió una persona? Tardan de imputar asesinato del compañero estudiante Emilio Cadenas. No afín al CUN, es lo más interesante de todo. Él no fue miembro del Movimiento Estudiantil, tampoco, que a mí me conste personalmente, dentro de las protestas, no sé si estaba participando o no, pero no era miembro del Movimiento Estudiantil. ¿Era un estudiante de la Luna León? Sí. Que si era afín al CUN, afín al gobierno, lo desconozco totalmente. Pero sí, Cristian Emilio Cadenas, tengo entendido de estudiante de la Luna León, claro que se conocía, y hasta según las declaraciones que he escuchado de sus familiares, ellos inculpan incluso a los propios familiares del gobierno, a la familia presidencial. ¿Cómo fue tu llegada a la cárcel? ¿Con quiénes te encontraste en ese momento? Después de haber sido golpeado en la policía de León y trasladados en una camioneta, sinceramente fue en una sola camioneta que nos trasladaron hasta Managua, amenazado de que nos iban a asesinar en la Cuesta del Plomo, que de hecho a paso sí se detuvieron en la Cuesta del Plomo durante unos segundos para tratar de intimidarnos. Y obviamente con el temor y el miedo infundido en su momento después de la captura, te imaginarás qué pensamos, nos entregan los funcionarios de León a los agentes funcionarios orteguistas de la Dirección de Auxilio Judicial, nos desnudaron, hicieron que inmediatamente hiciéramos 200 sentadillas y después nos trasladaron a celdas individuales donde posteriormente a partir de las 3 de la mañana comenzaron con interrogatorios en lo personal, me sacaron 3 veces a interrogatorios, 2 de ellas me desnudaron para tratar de intimidarme que si yo no hablaba a mí iba a ocurrir algo de lo que no me iba a gustar, o según ellos se reían de mí, me golpeaban en las costillas, igual al momento en que según ellos no decía quién me pagaba, que quién me tenía ahí, o que dieran nombres exactos de personas que ni siquiera conocían. Quiroz y sus compañeros aguantaron hambre y sed en el chipote, en condiciones deplorables. En el chipote las condiciones son infrahumanas, totalmente infrahumanas en todo el sentido de la palabra, pues no te permiten absolutamente nada, pero ni una botella de agua, y la cantidad de zancudos, la cantidad de alacranes, la cantidad de cosas que te encontrás allá adentro que no te dejan descansar, pues no sé si lo estarán haciendo intencionalmente, pero en su momento así lo hacían, desnudos o en ropa interior, en muchos de los casos, te dejaban pasar la comida una vez al día, un servicio de comida nada más, hacer tus necesidades a la medida de cómo tuvieras que buscar una alternativa, porque tampoco no había ni forma, ¿me entiendes? Era totalmente horrorosa las condiciones, aparte de que simultáneamente nos sacaban de nuevo en las madrugadas, durante los nueve días que estuvimos, a golpearnos y a interrogarnos en momentos en que según ellos éramos vulnerables para poder decir información. Después de nueve días en el chipote, los estudiantes fueron trasladados al Sistema Penitenciario Nacional. La cárcel era distinta, pero el trato siempre fue igual. Nos recibe Venancio Alanín, que en su momento era director, su perfecto alcalde, no sé, pero sí un alto cargo, e igual Vladimir Chávez Chávez, que fue el que nos requisó después para ponernos inmediatamente los trajes o uniformes azules, con el cual pues todo el resto de compañeros se encontraba, y posteriormente a eso de las tres de la tarde nos trasladaron a la celda. No obstante, antes de trasladarlos, no habíamos comido en absoluto, nos llevaron comida carcelaria, y es irónico, o sea, en las manos nos sirvieron la comida porque estábamos enchachados, mofándose de que no habíamos comido en todo el día, y te imaginarás con el hambre que andábamos con un arroz descompuesto, pero ni modo, era lo que teníamos que ingerir algo hasta llegar adentro de la celda. Y fuimos desnudados, exhibidos ante el resto de nuestros compañeros, hubo manoseo por parte de los funcionarios, sí, totalmente, con actitudes pretenciosas de proceder a más, con intención de intimidarnos, claro, y sí hubo abuso de autoridad desde el primer momento hasta el último día en que logré salir. En el sistema penitenciario, ¿cómo es el trato que reciben los presos políticos que están específicamente en la Galería 16? Inhumano, cruel, denigrante y humillante, y te lo especifico. Dentro de los siete, ocho meses que estuve secuestrado político, nosotros no estuvimos presos, estuvimos secuestrados por una causa justa y como el pueblo ya lo sabe y está de más decir. El trato, inicialmente cuando nosotros llegamos, fue denigrante. Cada vez que nos llevaban al poder judicial, al complejo judicial, a algún proceso, a las audiencias que nos tocaban a determinado grupo, era denigrante el trato que nos decían, o sea, llegaban muy de mañana a las cinco de forma de que a la hora que llegara el desayuno vos no lo agarraras para que te fueras sin desayunar porque al momento en que estuvieras en las audiencias la comida que te llevaran tus familiares no te la dieran y te daban uno o dos minutos para comer gritándote y si dejaba la comida, aunque tuvieras hambre, pasaban los dos minutos, tenía que botarlas después de que te gritaban, golpiste y una cantidad de cosas mientras estabas comiendo. En una ocasión, mi persona recibió agresión de un funcionario conocido como Wilson, no sé si es su nombre, de un celdero, y me agarró el pelo y me arrastró por el pasillo. Pues yo me preguntaba si la función de un reeducador es realmente reinsertar al reo, a la sociedad, pues están haciendo lo contrario, pero claro, darte cuenta que es un proceso político y que no sos viagrado para quienes están ahí, ya sabes lo que te espera. En la cárcel a modelo, los presos mantienen una protesta contra el régimen de Daniel Ortega. La última protesta en la prisión se mantiene desde el pasado 7 de marzo. Se abrieron los portones, no salimos a costa de lo que sea, a consecuencia de lo que sea, porque si hay algo que perdimos adentro es el miedo, miedo ya no hay. Y comenzamos una ola de protestas que hasta el día de hoy mantienen nuestros compañeros, porque hasta el día de hoy están sin luz y logramos tomar el perímetro. Y el perímetro que nosotros le llamamos dentro de la modelo, el perímetro azul y blanco, porque si hay un espacio que irónicamente logramos para poder protestar y nunca nos imaginamos estando presos en nuestra propia celda. Desde la modelo con banderas azul y blanco, porque tenemos inundado de banderas azul y blanco de la madre patria, nuestra Nicaragua, y totalmente tomarnos el perímetro y crear nuestras propias células de seguridad que nos permitiera cuidar el perímetro. Porque también el temor de que los funcionarios llegaran en cualquier momento a agredirnos era latente y no íbamos a permitirlo. ¿Qué tipo de acciones ejercieron los funcionarios cuando ustedes estaban en la protesta? Cuando nos dejan sin comida, que ya llevamos dos días en protesta, se pusieron a asar carne en una parrilla a la par del perímetro frente al portón principal para que según ellos a nosotros nos diera el apetito y desistiéramos de la protesta para que nos llevaran comida. Un momento, no lo íbamos a permitir. O sea, no fue ni enojo, fue risa del cinismo de las alternativas tan hostiles o no sé ni cómo llamarlo. O sea, en su desesperación por buscar cualquier mecanismo de tenernos que persuadir, hicieron eso. Entre eso, darle agua a los torriones, que son los que están en las torres, los funcionarios que están en las torres de vigilancia. Agua para que la comiencen a votar, según ellos, para que nos diera sed. Jugar con nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la alimentación, nuestro derecho al agua. Eso es gravísimo. Y burlarse y mofarse de cómo teníamos sed y cómo teníamos hambre, botando el agua para que nos diera sed, mientras nosotros nos estábamos bebiendo el agua de pileta sucia, buscando alternativas para sobrevivir. Luis Quirós es uno de los 50 reos de conciencia excarcelados el pasado 5 de abril. Lo sacaron de madrugada y lo llevaron hasta su domicilio en San Juan de Limay, en Estelí. El proceso de salida fue 3 de la mañana, nos llegan a sacar, ellos te llegan con el hecho de decirte, deja tus cosas o te las llevas, ya sabes que con eso vas de salida. Nosotros esperábamos a Cruz Roja Internacional, hasta donde se nos había dicho, pero el susto de nosotros, el asombro es cuando llegamos al salón, ya desde donde firmas tu carta de libertad, porque yo firmé carta de libertad en donde se me absuelve de los cargos y el sistema penitenciario está totalmente deslindado de nosotros, yo la miré antes de firmar para evitar comprometerme cualquier documento de que me volviera a incriminar o algo. Y nos lograron sacar en vehículos, camionetas, Hilux y microbuses, todos blancos los vehículos, de forma dispersa. ¿Qué se ha habido de tus compañeros, Bayron Estrada, Nairobi, Amayacó, pensó estos muchachos de León? Siguen firmes, totalmente siguen firmes, porque es la posición que como estudiantes hemos mantenido adentro, al igual como presos y secuestrados políticos. Y la situación que hasta el momento, según manejo, pues están un poco, a medida de que se están quedando menos, pues como un poco afligidos, tristes, pero con la firmeza y la convicción de la lucha siempre viva. Y esperando que en los próximos días, o en el próximo momento que pueda salir todos, espero que no sea por grupo esta vez, salgan ellos y poderlos ver. ¿Qué secuelas te dejó todo esto, el encierro? El encierro me dejó secuelas como síndrome de la persecución, producto del estrés carcelario, ansiedad, insomnio, estrés, tensión, pero nada comparado con secuelas que a otros compañeros les generó. Tengo que ser honesto, sí, me fui torturado, fui golpeado, fui agredido, desde el momento en que fue arrestado ilegalmente, claro, pero hay historias totalmente dramáticas que en su momento del resto de secuestrados políticos y tendrán que saber, y por lo menos en mi parte ha sido eso. A pesar de que Luis Quirós fue excarcelado, la vivienda de su madre en San Juan de Limay ha sido objeto de una campaña de asedio e intimidación por parte de simpatizantes del orteguismo en contra de su familia y contra el propio Luis Quirós. Gracias. 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 Gracias.